¿Qué es la salud de la banca española? La economía española tiene en este momento un motor que es el consumo interno y otro que es la demanda del exterior y en particular la demanda del sector turístico que hace que vaya sola. El consumo de las familias españolas se nota, se nota en la tasa de ahorro que ha bajado muchísimo y en el sector turístico favorecido por la inestabilidad geopolítica en el Mediterráneo. Pero puede venir un huracán desde fuera como vino en 2008. Sí, el huracán como siempre puede venir o de Estados Unidos o de China. En el caso de China por exceso de endeudamiento que antes o después se va a topar con un muro, se va a encontrar en un callejón sin salida. Y en el caso de Estados Unidos porque es alarmante que el crédito industrial y comercial está estancado desde el mes de octubre y siempre que ocurre eso la economía americana suele caer en recesión. ¿Qué es lo que se llama Multiciclos Global? La alimentación del yen frente al dólar y frente al resto de las monedas importantes. También del yuan que es una apuesta muy poco común y finalmente entre las materias primas las agrícolas darán buen juego en el futuro. Hay que salirse de las industriales porque han hecho todo el recorrido o podían hacer en este ciclo.